Este es tu último momento para entrar a telemundopr.com y votar por tu favorito en el OpenTabin Show. Él es el número uno, Daniel Marrero. Aquí está el número dos, Aníbal Lavoie. Entra a telemundopr.com y vota por él. Y aquí está el trío Garimar, es el número tres. Entra, este es el último momento para entrar a telemundopr.com y votar por tu favorito. Oye, mira, un verdadero ganador siempre sabe que el secreto de la receta siempre es Carmela. Carmela está en todos los platos típicos puertorriqueños, desde los sandwichitos de mezcla con jamonilla Carmela, hasta el arroz con salchichas Ready Cuts o con corned beef Carmela. Y siempre hay para escoger. Carmela tiene las salchichas originales, las salchichas con menos sodio y las de pique criollo. Y cuando tenga, tengo la agenda ocupada. Mira, yo rápido echo en la mochilita mía por todo Puerto Rico, los Snacks Spicy o los Snacks Bites, por donde quiera, secuela Carmela. Uy, yo me lo voy a llevar que mañana voy para la isla. Dame una pausa, vengo ya, esto es Puerto Rico Gana. Mela. Puerto Rico Gana, con Alex DJ y con Gana.